En este video, les compartiré una solución que encontré para resolver un problema que tenía en Power BI. Necesitaba obtener la diferencia de meses entre dos meses seleccionados, aunque estuvieran en diferentes años. Lo que hice para resolver este problema fue lo siguiente. Hice una tabla que solo incluyera los meses y años de la primera fecha hasta la fecha actual. Luego uní el año con el número de mes y lo coloqué en un slicer. Luego agregué una... ¡Suscríbete al canal!